Y que... Van a ser bastante claves Vale, claro que velocidad es importante Porque empieza golpeando tú Y eso lo vamos a intentar aprovechar Subiendo a 95, a 18 y a Cell Me queda experiencia... Bueno, me queda para subir a 92 Mira, vamos a subir a 92, a 17 Y por lo menos algo más vamos a tener por ahí Vale, bueno, una pequeña subida Con la experiencia que tenía por ahí acumulada Para este combate Que no, que no, que es contra Bills Pues es contra Bills Pues pensaba yo que iba a ser contra... Eh... Vegetto Bueno, vamos, vamos Vamos contra Bills, oye No sé, pensaba... Igual este no es el final, eh Igual... Igual después de este combate Se ve como que hay un final ahí con Vegetto Porque Vegetto tiene que aparecer, tío Si es que además Apareció ahí Vegetto hablando con Goku De fusionar las figuras De fusionarse Va a salir Vegetto en algún momento La última etapa va a comenzar ¿Quién ganará? Adelante, competidores Vale, voy yo contra Bills Voy yo contra Bills Sí, sí Pues nada, pues contra Bills, oye Ya ganamos a Bills en su momento, eh Así que vamos a combatir tú y yo Voy a decirlo ya Mi plan no es destruir este lugar Anda, mira Lo dices de verdad No tendría sentido que perdieses a propósito Por miedo a las consecuencias de tu victoria No puedo decir lo mismo de Champa Pero yo soy un dios razonable ¿Razonable? ¿En serio te acabas de llamar razonable? Cállate, anciano Bueno, ha quedado claro, ¿no? No, no del todo Olvídate de los detalles insignificantes Y concéntrate en el juego Solo me enfadaré si no me divierto Ya he perdido contra ti antes No suelo enfrentarme a la gente En calidad de aspirante Estaba al menos esta sensación Antes de un combate ¿Cómo lo dice Goku? Ah, sí Estoy que me vengo arriba Bueno, yo eso de Estoy que me vengo arriba No se lo he escuchado jamás a Goku Porque no he visto el anime en español Básicamente No he visto Dragon Ball Super en español Porque Porque de verdad Deja mucho que desear Deja mucho que desear Bueno, Spectre Jr. contra Bills Nivel 72 de maestro Nivel de figuras estamos por encima Lo he visto yo antes Y bueno, pues Vamos a ver ¿Qué nos plantea Bills? Vale, Bills creo que lleva Un equipo que conozco Realmente no Bueno, no, no, no El equipo que yo conocí de Bills Era otro un poco más Un poco diferente Tiene a Bills como figura de ataque Tiene a Vegeta Y tiene a Freezer Como figuras de ataque Y como figuras defensivas Tiene a Whis 4.000 de defensa Y tiene a Goku También Vale Bills lo va a colocar En la parte izquierda Esto es algo bastante Evidente Este Vegetta Si lo ponen casi De activación Puede ser un problema Después este Bills Tiene 7.900 de ataque Y tiene 10.000 de puntos de salud También 12.000 de puntos de salud De Goku Yo creo que es bastante evidente Que va a colocar a Whis aquí ¿Qué ataque tiene Whis? Tiene 3.600 de ataque ¿Podrá aguantarse Un golpe? Voy a pensar que sí A ver A Bills me lo va A Bills lo va a poner seguro En la derecha A Whis Es bastante probable Que lo ponga a la izquierda Bueno Al revés Para nosotros Bills sería la izquierda Y Whis La derecha Y Por último Como tercera figura Podría colocar perfectamente A Vegeta en el centro ¿Vegetta aguanta Un golpe de Gotenks? No lo descarto En velocidad En velocidad Somos superiores En velocidad Somos Somos superiores Somos claramente superiores La mejor combinación Que puede hacer Son estos 3 de 3.000 Que como gusto Llegarían a 10.000 11.000 Es decir Que yo podría meter Perfectamente a Broly Y que Broly revienta Al que se ponga aquí delante Que va a ser Freezer Vale No coloca a Whis Así que mete a Bills Que era bastante evidente Pone a Goku También como figura defensiva Por esa parte derecha Y Por último Tenemos A Freezer En el centro Si somos más rápidos En serio Otra vez Tío Se aumenta Baja el daño recibido Y aumenta El daño hecho O el daño Que va a hacer Vale No se aumenta A ver No baja daño recibido Y además se sube defensa Vale Que eso era Asqueroso Por parte de Champa Era prácticamente Imposible quitarle vida Pero Van a golpear más fuerte Quiere decir Que puede quitar Perfectamente un golpe A Algunas semifiguras ¿No? Tenemos que golpear Muy fuerte ¿Vale? Tenemos que golpear Muy muy fuerte A ver Vamos contra Goku Vamos contra Goku A ver Atacan Cell y 18 Madre mía Cell se va fuerisima Cell se va fuerisima Porque a pesar de que Goku Es figura de defensa No tiene mal ataque Y además tiene aumentado El daño que va a hacer Así que va Va a destrozar a Cell Y después Broly Pues es bastante Que la ve que quita De en medio a Freezer Porque si no Broly Puede caer Broly tiene una defensa Muy baja Broly es para meterlo Y reventar Y reventar de un golpe Broly Tienes que reventar de un golpe Tienes que reventar de un golpe Porque si no en combate Se nos va la mierda 5700 Ataque extra Menos mal Menos mal Que mete el ataque extra Porque sin ataque extra Broly estaba fuera Vale Freezer fuera Vale Me cae una figura suya No está mal Y Broly se sube el ataque Hombre Si Cell es capaz De aguantar el golpe De Goku Ojo Vale Bills va a meter por aquí Madre mía No puedo dejar a Bills libre A otro turno Y si Cell aguanta aquí Buah tío Estaban 3000 3000 y pico 3500 o algo así De vida puede ser Me ha parecido ver Que tenía como 3000 3500 de vida O algo así Le ha quitado 3700 Lo ha matado por muy poco Vale Hay que cubrir Hay que cubrir Hay que cubrir Todos los frentes Porque Es que a Bills A Bills No lo podemos dejar libre Otro turno La combinación Para cubrir los tres lados Y que estén en casilla De activación Son estos tres Así que Vamos así No puedo poner en este turno A Broly Porque si pongo A Broly solo en un No porque Perdemos en velocidad Básicamente Si meto a Broly Perdemos en velocidad Incluso así Con estos tres No estoy seguro De que ganemos en velocidad A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que eso de Eso de bajar El daño que reciben A mi me parece Que está roto Vamos a pillar esto Hemos ganado ya en velocidad Igual Pilla todos los trescientos Que quieras Que Que somos más rápidos Vale Ahora bien Hay que aprovechar Esa velocidad Gotenx Tiene que eliminar A Bills Si no está afuera Y no va a eliminar A Bills Porque tiene diez mil De salud Whis Trescientos ¿Sabes? Claro Es que con cuatro mil De defensa Y con el daño Recibido O bajado Pues ya ves Tres mil Solo tío Es que Esas habilidades Del daño recibido O bajado Tío Eso está roto Está roto tío Yo también quiero habilidades De esas ¿Dónde están esas habilidades? Tío Quiero esas habilidades Están rotísimas tío Bills aguanta mitad de vida Gotenx está fuera Y prácticamente hemos perdido Aquí ataca 17 a Goku Le va a hacer daño Pero No lo suficiente Y ahora vamos a ver 18 aguanta Golpe de Whis Yo creo que sí Vale 18 aguanta Incluso podría aguantar otro Ah Gotenx no aguanta Podemos verlo Pero vamos Gotenx no aguanta 8100 Ya ves Gotenx no aguanta Era bastante evidente Y 17 Yo creo que sí 17 en principio Sí debería aguantar Uf Justito Pero aguanta Eh Hemos perdido Hemos perdido Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Combinación para Intentar ganar ahora Pues No lo sé Si deja Vegetta fuera Con estos tres Que tiene ahora mismo En En el campo de batalla Somos más rápidos Nosotros La cosa es Vale Estamos en el tercer turno Por lo que Broly Va a pegar a todos Los de la fila frontal Cosa que puede ser Bastante clave Que antes Bueno en el episodio anterior Contra Champa Fue bastante clave Creo que hay que cubrir A Broly Creo que hay que cubrir A Broly Y La victoria en velocidad Va a depender De si pone a Vegetta O no Si pone a Vegetta Prácticamente hemos perdido Si pone a Vegetta Prácticamente hemos perdido Porque Si pone a Vegetta Si pone a Vegetta Hemos perdido O no O no Sigue habiendo una mínima posibilidad Sigue habiendo una mínima posibilidad Porque a ver Golpean antes Pero Whis No reorienta al maestro Bills En todo caso Reventaría 17 Y Vegetta En todo caso Reventaría 18 Quedaría Broly Quedaría Broly Que pegaría a todos Los de la fila frontal Es complicado Es prácticamente imposible Que ganemos Pero Hay una mínima posibilidad Y necesitamos ser más rápidos Somos más rápidos De base Somos más rápidos De base No, no, no Por favor Por favor, tío Menos mal Que le ha sacado multiplicadores De mierda también a ellos A ver A ver que podemos hacer A ver Esto tampoco Bueno, a ver Si, realmente si puede solucionar algo Porque Broly Es el último en golpear Ojo que si puede solucionar algo Vamos a ver Es que tío Es que con esto del daño recibido Es que es imposible Es que no le hacemos daño Es que no le hacemos daño Es que no le hacemos daño Es que no le hacemos daño, tío 600 Con el ataque extra Vamos a ver 17 Va a depender mucho De lo que hagas tú aquí ahora Va a depender mucho De lo que hagas tú aquí ahora 17 17 Confiamos en ti ¿Qué vas a hacer? 1800 Ataque extra Vale, ataque extra Por lo menos hemos metido el ataque Y el ataque extra Con 18 Con 17 Y ahora necesitamos a Broly Ahora necesitamos a Broly El combate pasa por Broly El combate pasa por Broly Si Broly elimina a Bills y a Vegetta Quedará una posibilidad Vamos a ver, Broly ¿Cuánto vamos a meter? ¿Cuánto vas a meter, Broly? Broly Casi se revienta a Wish Vale, ataque extra Ataque extra Vale, vale, vale Quiero que Vegetta aguanta Quiero que Vegetta aguanta Pero Wish no Wish no Wish no Wish no Problema es que 18 cae Problema es que 18 cae Vamos a ser más lentos Y el siguiente turno perdemos Perdemos porque ha cargado Ateca definitiva Vamos a perder por eso, tío Vamos a perder por eso, eh Vamos a perder Porque ha cargado Ataque definitivo Si no tuviese El ataque definitivo Yo pongo aquí a 17 Delante de Broly Y Broly Le mete a los que están En la línea frontal Reventaría a Vegetta Y quizás no reviente a Goku Pero sí le haría Bastante daño a Goku Y quizás en otro turno Pues podríamos ganar El ataque definitivo Que ha cargado la máquina La IA Que ha cargado Bills Es lo que nos va a hacer perder Vamos a ver Es que no sé qué hacer Es que no sé qué hacer Perdemos en velocidad, eh En velocidad perdemos seguro Porque prácticamente tiene Goku La misma velocidad Que Broly y 17 juntos Entonces, perdiendo en velocidad ¿Qué podemos hacer? ¿Qué posibilidades tenemos? Realmente pocas Realmente tenemos bien pocas Eh... No descarto la opción De quitar a Broly Somos más lentos, ¿vale? Esto es evidente Somos más lentos Tenemos ahora mismo nosotros 1600 de velocidad Y tiene aquí 3500 3500 y 1500 Tiene 5000 Es decir, es más del triple Es más del triple, ¿vale? Tiene más del triple Que nosotros Es decir, no podemos alcanzarlo Ni siquiera con un 300 Entonces, en esta situación Y como hay que dejar una figura Bueno, espérate 17 es la figura Que hay que dejar O Broly Vamos a dejarlo Sí, hemos perdido Sí, es que hemos perdido Así que no me No me voy a rayar aquí a pensar, tío A ver No me voy a rayar Que no Que hemos perdido Ya está, tío Bueno, pues Pues nada Pues hemos perdido Hemos perdido el primer intento Es un combate difícil Ya lo hemos visto Tiene las mismas habilidades Estas de champa De bajar el daño recibido Además tiene otra habilidad Que no vimos antes Que es de aumentar El... De hecho puede que me Reviente con el ataque definitivo Me ha reventado con el ataque definitivo Tiene además otra habilidad Que es de aumentar El daño que va a hacer Y... La verdad es que es un combate Muy difícil Pero lo ganaremos Lo ganaremos en algún momento ¿Vale? No sé cuántos intentos Necesitaremos Pero lo conseguiremos Y sin más Vamos a intentarlo una segunda vez Vamos a ver Vamos a ver qué tal Vamos a intentarlo una segunda vez A ver Es un combate Extremadamente difícil Eh... Se me ocurre Se me ocurre Pasar de la velocidad No tiene figuras rápidas Realmente A ver Tampoco puedo hacer esto No, esto tampoco puedo hacerlo Esto es demasiado poco Esto ya sí 8500 en velocidad Ya es otra cosa Sí que es verdad Que podemos perder Si hace la combinación Vegetta Freezer Y... Y Whis Pero entiendo que esa combinación No va a hacerla La clave cuál es Reventar a Bills Si reventamos a Bills En este turno Sería clave Vale No saca ni a Freezer Ni a Whis Así que en principio Vamos a ser más rápidos Vamos a por ello ¿Vale? Vamos a por ello Creo que vamos a ser más rápidos ¿Vale? Creo que vamos a ser más rápidos El problema son las habilidades Esas de... De que baje el daño Que reciben, ¿no? Es el principal problema De este combate, ¿no? Que son habilidades Bastante rotas Vamos a ver Vamos a ver Porque atacamos nosotros primero Eh... La clave es reventar a Whis Si no reventamos a Whis Que hay 18 Perdemos ya una figura de velocidad Seguiríamos manteniendo a Cell, ¿eh? Eso sí 2500, ¿eh? 2500 El ataque extra Había estado muy bien, ¿eh? El ataque extra Habría estado muy muy bien Extremadamente bien Ojo que Gotenks le mete fuerte Y ojo porque tenemos ataque extra Y Vegetta cae Vegetta cae Ojo que el turno es bueno Buah, habría sido clave Habría sido clave Ataque extra de 18, ¿eh? Habría sido clave, tío Vale, ataque a Broly Ataca a Broly Vamos a ver el Broly Vamos a ver el Broly Vamos allá Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Caen Bills y Vegetta Caen Bills y Vegetta Caen Bills y Vegetta Buen turno, ¿eh? Turno perfecto Turno perfecto Porque solo va a golpearnos Goku Y al Maestro Que nos va a quitar algo Pero no demasiado Vale, 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 vale Turno Turno tremendo, ¿eh? Turno tremendo El que hemos tenido Vale Hagamos cuentas Porque ahora solo le quedan 3 figuras Por lo que va a tener esta velocidad seguro 3.200 y 3.600 suman 6.800 6.800 más 2.500 Tenemos que son 9.300 Hay que poner a Cell Hay que poner a Cell Vale, hay que poner a Cell Y hay que ver posibilidades Whis viene a la derecha Eso está bastante claro Vamos a dejar la derecha libre Vamos a dejar la derecha libre Porque si viene Si viene este De Whis No nos va a meter mucho al Maestro Así que en principio me da igual Hay que quitar rápido A Freezer Freezer que tiene la misma casilla de activación Ahí a la derecha de Whis Pero Freezer seguramente vaya al medio Es bastante probable que vaya al medio Y por último Tenemos a Goku Que tiene esta de aquí atrás Al igual que Freezer, ¿no? Sí Necesitamos colocar a Cell Hay que quitar una figura ¿A quién quito? Es que por casillas de activación Dejar libre a la derecha Lo tenemos complicado Con esta velocidad Porque aquí ganamos 8.900 No, necesitamos Necesitamos a Cell ¿Qué combinación podemos hacer? Es que hay que quitar a Podría quitar a Gotenx Pero ¿Quién mete daño si quita a Gotenx? Vamos a quitar a 17 Y vamos a ver Hay que dejar a uno Fuera de casilla de activación Y ese uno Va a ser Va a ser Cell Va a ser Cell Va a ser Cell El que deje fuera Cell no va a estar en casilla de activación Vale Quizá podríamos haber hecho otra cosa No lo sé No lo sé No lo sé Había que ser más rápido a Cell Había que ponerlo Porque teníamos que ganar en velocidad Y yo creo que la derecha libre Era lo más claro Ya que Whis Va a golpear al maestro Pero no tanto Como puede golpear Freezer Vale El primer turno ha sido muy bueno El primer turno ha sido muy bueno Y en este turno Tiene que caer o Freezer o Goku Si cae Freezer o Goku Hemos ganado el combate prácticamente Somos más rápidos De hecho claro Es que al final con las habilidades y tal No me lo creo tío Casi perdemos en velocidad Porque no me han puesto un multiplicador Bueno vaya tela tío Al final hemos ganado bastante velocidad Porque las habilidades de nuestras figuras Hacen que baje su velocidad Y que suba la nuestra y tal Tendría que haber tenido eso en cuenta quizá Goku si había alguna duda No va a caer Cosa que me parecía ya bastante evidente Desde antes Pero bueno Se va a llevar un par de golpes Vale Goku Bueno se lleva aquí un par de golpes a Cell Vamos a ver 18 Esto también dará un par de golpes Y caerá 18 18 es más lenta creo que Cell Así que Bueno En ese sentido En ese sentido mejor que caiga 18 Aunque tiene más ataque Ya lo hemos visto Y tiene más punto de salud y tal Pero bueno 18 es probable que caiga O no eh Porque Goku es una figura de defensa No tiene por qué eliminar a 18 Y aquí vamos a atacar a Freezer Y aquí evidentemente es clave que Freezer caiga Vamos a ver Buah Ni de coña Ni de coña ¿Hasta qué punto Gotenks puede aguantar el golpe de Freezer? Buena pregunta Buena pregunta Buah Y se sube 500 el ataque Whis golpea Y vamos a ver aquí Si Gotenks cae Ojo Gotenks cae Gotenks cae Aquí Goku que va a atacar a 18 18 aguanta Claro que sí Y vamos a ver este siguiente turno Vamos a ver este turno como lo planteamos 18 se sube la velocidad Y tiene ataque definitivo No me jodas No me jodas Vale hay que ir así Hay que ir así Hay que ir con Broly a saco Quizá deberíamos reforzar el medio Ya que Cell no está en casilla de activación Aquí a la izquierda Lo vamos a poner en el medio Para reforzar Para que ataque también Y Y tenemos que ir así Tenemos que ir así Porque Broly es el que más ataque tiene No podemos permitir Que nos sacan un ataque definitivo Porque entonces es cuando perdemos En velocidad vamos a ganar Y coloca a Freezer Que no está a tope de vida Ni mucho menos Así que En principio Freezer va a caer Y Broly Creo que ya estamos en el tercer turno Va a golpear a los tres A Goku, a Freezer y a Whis Vale Creo que esta vez vamos a ganar Creo Creo Vale No nos vamos a confiar Vale Porque ahora nos mete otra vez Multiplicadores de mierda Y se nos lía Pero En principio Parece que está bastante bien Oye Ya antes me habéis puesto Multiplicadores de mierda Tío El 300 es el último De verdad Porque me tienen que tener así Hasta el final Es increíble Vale Atacamos nosotros Ataca C el primero No Ataca 18 Vale Ataca 18 Porque se ha subido en mil La velocidad con Con lo de los peces El maestro Por debajo del 50% Vale Va a hacer daño a Goku Pero 18 en este turno Va a caer A no ser que Broly Revienta a Goku Cosa que Podría ocurrir No sé hasta que punto Podría ocurrir Vale Ese el golpe a Freezer Vale Para asegurar que Freezer Va a caer Vale Freezer va a caer seguro Esto es evidente Y ahora vamos a ver Broly ¿Podría reventar Broly A Goku o a Whis? No lo sé No lo sé Pero sería bastante clave O por lo menos Que los dejase muy tocados Muy tocado Whis Ataque extra Ataque extra Ataque extra Tenemos esto eh Lo tenemos Lo tenemos porque Whis Kai con este ataque extra Goku se queda muy tocado Y Goku va a reventar ahora A 18 Pero hemos ganado ya El combate Hemos ganado el combate Perfecto 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 Somos más rápidos Evidentemente Porque hemos mantenido Cell Hasta el final Clave eso eh Clave de mantener a Cell Antes que a 18 Bueno Aunque ya en este último turno A 18 Tenía más velocidad Pero bueno Da igual Vamos a tope Por el medio Con Broly Ataque definitivo Con Cell por aquí Con 17 Y con el triple Bueno Si Con el triple Si creo que tenemos el triple Exacto de velocidad Bueno Ahora puede cambiar un poco Y tal Pero Creo que tenemos ahora mismo El triple de velocidad Y con esto Vamos a ganar El combate Ya ves Teníamos el triple eh Teníamos el triple Ahora tenemos más incluso Y con esto Vamos a ganar el combate Porque Broly Va a meter el ataque definitivo Bueno Cell va a atacar a Bills Esto no quiero verlo Bueno Incluso puede que 17 Revienta a Goku No lo vería una locura eh No lo vería una locura No lo vería una locura Y no es una locura Porque 17 Consigue eliminar a Goku Con esto Ganamos a Bills A la segunda A la segunda A la segunda Hemos hecho una buena estrategia eh Yo creo que hemos estado bastante bien Hemos hecho una buena estrategia Broly Ha participado Desde el principio En este combate Y ha sido clave Y hemos conseguido ganar Esta final Digamos Contra Bills No sé hasta que punto es la final Ahora tenemos la clave eh Si dice aquí Que se ha añadido nueva historia Se ha añadido nueva historia Este no es el final Ya me lo he imaginado eh Ya me lo he imaginado Porque a ver Vimos a Vegetto tío En algún momento tiene que aparecer Y si no era la final Pues Pues va a ser En un combate extra Que Que no sé Que Se van a pensar aquí Que no queda nadie De repente va a aparecer Vegetto O algo Pero bueno Build it Entonces No sé Esto si que ha sido divertido Te mereces la victoria Ahí está Todos animando Me he quedado Para ti difuso Que magnífico combate Buen trabajo Condon City Está salvo Gracias a ti Así que ha sido un empate Supongo que por ahora Lo podemos aceptar Has ganado Tienes mil enhorabuena Todavía no ha ganado nadie ¿Qué haces? Mira el programa del torneo ¿No has visto que son las semifinales? Todavía nos queda la final Anda mira Que las semifinales Que calladitos se lo tenían ¿En serio? No me había dado cuenta Pues para tu información Yo sí Pero esas cosas Dímelas Esta nota han aliviado Por la derrota de Bills Que se me pasó por completo Entonces ¿Contra quién es la final? Parece que la otra semifinal Ha terminado Y el ganador Viene hacia aquí De acuerdo Es hora de anunciar Al otro competidor Que ha pasado a la final Es quien todos pensamos que es ¿Quién puede ser? ¿Hará una aparición espectacular ahora? No No la hará ahora Porque No aparece ahora Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Porque eso lo veremos En el siguiente episodio Vamos a abrir una Una cápsula especial Así Porque sí Porque sí Porque si abrimos una Y abrimos Otra más Tenemos la posibilidad De una cápsula UR Ah Vegetta R Tío ¿En serio? Bueno Vegetta R Vamos a abrir Otra cápsula especial Y la cápsula UR La abrimos en el siguiente episodio Vale Abremos una cápsula UR En el siguiente episodio Vamos a ver Que nos toca en esta cápsula especial Vamos a ver Vamos a ver Que es Monster Buson Gohan absorbido Creo que ya tenía uno de estos Creo que ya tenía uno de estos La verdad Sí Me suena Me suena bastante Tenemos aquí un Super Buu Anda mira Teníamos aquí 312 Ah Este es el 311 Vale Son Dos figuras casi iguales A ver Tienen la misma pose Digamos Las figuras Pero Tienen diferentes Atributos En fin Lo vamos a dejar por aquí La cápsula UR Lo veremos en el siguiente episodio Y por supuesto Veremos el que yo creo que es el final De hecho lo podemos ver por aquí Pero a ver eso La historia 96 Es el final El siguiente combate es el final Y lo veremos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Crash Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad